¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Sergio, vosotros habéis abierto un nuevo flanco, os habéis personado como partido, como Acusación Popular, y habéis abierto un nuevo flanco en la línea de flotación del tema del coronavirus, entrando precisamente por el tema de cómo se blindó a Pablo Iglesias. ¿Me estás escuchando? Ahora sí, ahora sí. Ahora me oyes, perfecto, Sergio. No, te estaba contando que vosotros habéis abierto un nuevo frente en esta pelea judicial contra lo que está ocurriendo en pleno coronavirus, precisamente por el acto en el cual se blindó a Pablo Iglesias al frente de la comisión o dentro de la comisión, que tiene capacidad para controlar el CNI. No sé si vosotros estáis también en la causa general, pero te quiero preguntar por si tú ves que va a haber posibilidades de verdad de arrinconar a esta gente judicialmente. Todos sabemos que no es lo mismo juzgar, lo diga quien lo diga, a una persona a pie de calle que a gente que está al frente del gobierno. Es así, es así. Pero empieza a haber una cantidad de cargos excesivos, empieza a haber una cantidad de informes excesivos. Lo que aparece en el informe sobre el 8M es brutal. Tenían un grado de conocimiento total. Lo que aparece, lo que habéis planteado vosotros directamente como prevaricación, de que se utilice un estado de alarma en plena enfermedad para colar un señor al frente del organismo de control del CNI. ¿Tú crees que se les va a conseguir de verdad doblar el pulso en los tribunales? Bueno, Carlos, tú sabes que hay dos tipos de justicia. Está la ley para los ciudadanos de a pie y la justicia es para ellos. Eso no es algo que yo me inventé, sino que desde que en el año 85 González cambió la ley orgánica que elige a los miembros del Consejo General del Poder Judicial, pues cada vez es más complicado que las altas esferas, los que están aforados, puedan llegar a que no haya injusticia. Pero lo que sí hay que tener muy claro es que las cositas que nosotros estamos planteando en los tribunales son muy claritas, son muy palmarias, son abusos de derechos tan flagrantes que aquel juez o sala que no quiera meterle mano puede incurrir también en prevaricación, porque son cuestiones de manual, Carlos. Sergio, cuando tú escuchas el vídeo de Irene Montero, una persona diciendo, aparte del jotía, súper, súper tía, aparte de todo eso, cuando tú le escuchas decir yo no lo iba a decir, una persona que tiene un rango de ministro y que estaba al frente de la convocatoria de una manifestación. Y luego, ¿cómo describe a lo largo de todo el vídeo cómo va diciendo? Claro, se acercaban y querían una foto y yo, ¡ay no, qué contagias! ¿Esa persona tiene una responsabilidad desde el punto de vista penal? ¿Tiene una responsabilidad extra? Decía, la mano no, la mano no, la mano no. Pone de manifiesto que todo, todo la... Primero, desde el punto de vista político pone de manifiesto que todo lo que decían y están diciendo por el blanquearle la cara al gobierno es absolutamente falso, porque parece que vivimos en una realidad paralela, que era imposible preverlo, que era imposible saber que esto estaba pasando, como que era imposible, ni era imposible, y además lo sabían. Y aquí tienen un vídeo grabado sin consentimiento de ella, que ahí está la clave de la validez del vídeo, penalmente hablando, pero la jueza que está instruyendo el caso ya ha puesto la lupa encima de ella y si se puede acreditar por otros medios que ella sabía y era consciente de la historia, lo van a pasar muy mal, Carlos. Sergio, explícanos esa cuestión, que es verdad, que eso funciona así en materia penal y además tiene toda la lógica para no incentivar que se comitan delitos en la obtención de pruebas, pero claro, vamos a ver, estamos hablando de que políticamente acaba de dejar claro que ella sí lo sabía, tanto que de hecho estaba pendiente de los contagios. ¿Penalmente ella se puede agarrar a esa obtención ilícita, por decirlo de alguna manera, de la prueba? Claro, efectivamente. Es decir, el Tribunal Supremo admite como prueba cuando tú seas parte en la conversación. Es decir, tú y yo estamos hablando ahora mismo y yo puedo utilizar esta conversación porque tú eres parte y yo también, por lo cual yo eso lo puedo aportar como prueba. El que está grabando, si tú y yo estamos grabando a otra persona, que no es parte de la conversación, eso no se puede utilizar como prueba. Entonces ahí está la clave. Es decir, que a no ser que la que hizo la grabación sea parte en el proceso, para que nos entendamos, pues no se puede utilizar. Ahora, Sergio, estarás de acuerdo conmigo en que si le vemos a esta gente, que están acostumbrados a mentir, pero a mentir por todo lo alto, pero si le vemos agarrarse a semejante tecnicismo para decir no, no, que se me quite la responsabilidad penal, aunque haya quedado claro ante toda España que una ministra responsable del impulso de esa manifestación sabía que la gente que estaba allí se estaba exponiendo a un foco de contagio masivo y no hizo nada, desde el punto de vista moral, ¿cómo lo calificamos, Sergio? Hombre, es una auténtica brutalidad y una vergüenza. Pero la clave está para los investigadores y los instructores en que hay otros medios, es ponerle la lupa encima de la mesa y tratar de demostrar por otros medios, correos electrónicos, mensajes, intervenir los whatsapps, en fin, hay muchísimos otros medios en los que la documentación oficial que le llega al ministerio, en fin, se le podría, si hay documentación y pruebas suficientes por otros medios, se le podría localizar, siempre que no hayan sido destruidas, claro. Sergio, te hago una última pregunta. ¿Tú crees que las prisas de Pablo Iglesias por colarse en el control de determinados organismos clave en el manejo de la información, como es el CENEI, el Centro Nacional de Inteligencia, ¿tiene algo que ver con el hecho de que tienen miedo de que puede ocurrir con la responsabilidad penal en los tribunales? Hombre, claro que está relacionado. De hecho, la querella contra el presidente del Gobierno, contra Pedro Sánchez y contra el vicepresidente por nombramiento ilegal y por prevaricación, por querer entrar en el CENEI y en plena pandemia, como todos los oyentes, o sea, los televidentes lo saben, en plena pandemia cambiar la ley del CENEI nos da la razón a los laócratas por la querella que hemos puesto. Es más, es que quiere saber qué información de pruebas judiciales, no solo estamos hablando del tema de la comunidad de inteligencia, que es un tema peligrosísimo, sino saber qué pruebas clave tiene el CENEI y tiene la inteligencia para saber a qué puede interceptar y qué no, Carlos. Pues muchísimas gracias, Sergio, y seguid adelante con esas querellas porque hace falta, desde luego. Muchísimas gracias, Sergio. Gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte. Jesús Ángel, ¿qué te parece?